Al parecer tenemos interrupciones de gente que nos está hablando y eso interrumpe definitivamente la conexión. Les decía que hasta esta hora de la noche no hay nada, no hay nada. Totalmente están ahorita contándose, están contando los votos para diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces definitivamente no hay hasta esta hora de la noche, no se sabe. Cada mesa no ha ni siquiera escrutado, tan siquiera no ha terminado de contar los votos para diputados al Parlamento Centroamericano. Así que les decía que esto va para largo, esto va para largo posiblemente. Si la ventaja es bien mínima, que es lo que a muchos les interesa acá en San Francisco Botera, si la ventaja es bien mínima, pues esto va a tardar. Esto va a llevar bastante tiempo, no va a ser algo temprano. Bueno, recuerden que son tres tipos de elección las que se están realizando. Se están haciendo votaciones para diputados al Parlamento Centroamericano, para diputados a la Asamblea Legislativa y para consejos municipales. Entonces, de esa manera, pues es que esta votación va a ser bastante larga. Y el problema también es la gente que está en mesa, ¿verdad? Mucha gente que no ha sido capacitada o que fue capacitada y no entendió con ese problema de los votos para diputados. Pues antes era bien fácil contar eso. En las elecciones pasadas, solo se votaba por bandera. Entonces, para darse cuenta, los resultados eran rápidos, pues porque solamente se contaban los votos de bandera. No habían caras, no había voto por rostro, no había voto fraccionado, no había voto entero, ¿verdad? Sino que la bandera, la bandera, pero no la que lavaba, sino que cada bandera de partido político se contaba y ya. Y hoy no, hoy hasta de equipos tecnológicos se han agarrado para poder hacer este tipo de conteo. No es nada fácil, no es nada fácil hacer este tipo de conteo y eso atrasa, eso atrasa bastante el proceso. Por eso es que ahora, para estas elecciones, se tarda bastante. Antes, a esta hora, a las 8 de la noche, ya se sabía, ya se sabía quién había ganado. Pero era por eso, porque solo se contaban los votos por las banderas. Tanto para diputados como para alcalde. Hoy, la novedad fue que también hoy hay votos por rostro para candidatos a alcalde. Entonces, eso atrasa bastante el problema. Pero nosotros aquí continuamos, continuamos acá, pues, transmitiéndoles también, llevándoles un poco de información a nuestros amigos allá, a nuestros compatriotas, allá a la raza, a la raza, a la raza cemitera, a la raza cemitera, que está pendiente, está pendiente, allá nuestra diáspora en los Estados Unidos, en Canadá, están pendientes, pues, de los resultados acá de la alcaldía de San Francisco Gotera, así como también para los diputados que van a ser electos para la próxima legislatura que comienza en mayo. En mayo toman posesión. Así que, amigos y amigas, pues, un poco de calma, 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 pueblo, tranquilo, tranquilo, usted ahí en la casa, mire serenamente, viendo el reportaje del embajador, ahí viendo la televisión, de los diferentes medios nacionales e internacionales que están puestos acá en nuestro país, verdad, creo que parte del mundo está centrada la atención en El Salvador por estas votaciones, son cantidades de observadores internacionales los que han venido a observar la comunidad europea, la comunidad norteamericana, la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo, son cantidades, son cantidades de gente las que están presentes observando este proceso y, pues, para bien, para bien, pues, de nuestra nación, ojalá concurra con transparencia, verdad, que nuestro país, pues, se caracterice porque aquí se realizan elecciones con madurez, con gente educada que acepta los resultados. De eso se trata la democracia y, pues, esperamos, esperamos, pues, que este proceso continúe así, que la voluntad del pueblo se respete. Eso, básicamente, es lo que la gente espera, la gente necesita, la gente está necesitada de cambios. Y, pues, esos cambios, posiblemente, pues, los vamos a ver reflejados esa noche con la voluntad de Dios, que todo va a salir bien, que no van a haber contratiempos, que esto no se vaya a prolongar, que no se vaya a alargar porque eso también detiene el desarrollo económico de nuestro municipio. Así que, amigos y amigas, pues, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Estos videos también, pues, si les gustan mis videos, denle like. Estos videos también los puede ver en YouTube. Ahí, si usted quiere suscribirse, suscríbase, suscríbase a mi canal, pues, de esa forma me está colaborando a mí. Este, no sean malitos, denle like, pues, queremos, verdad, queremos levantar, ya que quiero que me levanten a patadas, aunque sea. Ya que me levanten, ya que hoy, hoy, si mames, ya que la embajadora ya, al día de un chero bombe, un premio en la lotería, no te lo da acá, pero derriban una verguiada, por Dios, que te la dan doble, me dice, es cierto, le digo yo. Pero no, aquí estamos, aquí estamos, no, esta página es para ustedes, al servicio de nuestra comunidad, al servicio de nuestra gente, al servicio de quienes nos quieran ver. Para eso está esta página, verdad, para servirles a ustedes. Así que, muchísimas gracias, amigos y amigas, pues, vamos a ver cómo sigue la situación acá, en San Francisco Gotera, la capital de las Semitas, en el departamento de Morazán. Cuídenseme mucho, muchas bendiciones, y no se olviden de orar por nuestros enfermos, por nuestras enfermas. Ya el embajador está un poquito cansado, pero vamos a seguirle haciendo roncha. Tenemos embajador para muchos días, verdad, aunque me quieran, me quieran expulsar ahí, que soy un dictador, que el embajador es el embajador, nadie, nadie lo va a quitar, solo Dios, solo Dios tiene la potestad de quitarme, y Dios va a decidir cuándo, verdad. Así que yo, bendecido grandemente, agradecido con ustedes, porque de cierta forma se han vuelto parte de mi vida. Ustedes, esta página, pues, es gracias a ustedes, pues, y aprovechamos también para anunciar que esta semana continuamos con el programa Barriga Llena, Corazón Contento. Ahí tenemos unos amigos, amigas, que nos han donado para poder repartir dotaciones de víveres a gente que lo necesita. Así que la vida sigue igual, como dice Julio Iglesias, verdad. No se me chicopalen, pues, yo agradecido con Dios, agradecido con ustedes, pues, por la solidaridad que siempre han tenido con nuestro pueblo. Esperamos que continuemos así. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a esta bendita patria del Salvador, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, cuídense mucho, muchas bendiciones, y vamos a ver si dentro de una hora hacemos otro reporte, si es que la garganta todavía lo soporta. Así que, chao, chao, mis babies, los quiero mucho. Un besito para cada uno de ustedes, en el amor de Cristo. Bye, bye.